Una cosa sin dudable y es que la matemática siempre ha sido el poquito de todos los muchachos, de los estudiantes, así que es el terror en la escuela y en el colegio, pero realmente la matemática mirándola seriamente es un área fundamental, es un área básica, está presente en casi todas las ciencias, para hablar de biología, para hablar de química, para hablar, aún para hablar de la vida, se necesita hablar en un lenguaje matemático. Y que el coseno es X y que el seno es Y. Lo mismo que te da el coseno te va a dar la secante y lo mismo que te da la cosecante te va a dar el seno. Los Semilleros es una estrategia muy bonita diseñada por la Universidad Nacional que lo que busca es como nivelar, reforzar y profundizar a los estudiantes en las competencias básicas y fundamentales que ellos necesitan para desenvolverse en el ámbito no solamente educativo, sino en el ámbito social, profesional, tecnológico. En este tipo de materias y asignaturas que son tan difíciles para ellos, tan complejas y complicadas, es mostrarles a ellos cómo esas asignaturas realmente pueden tener un enfoque distinto a nivel universitario. Mi nombre es Asián Rodríguez Escobar, tengo tres años y yo estoy estudiando en el INEU José Félix de Restrepo, allí en el Poblado. En el Semillero, pues yo este año ya casi amacar a estas clases y aprendí un monstruo. La matemática es una ciencia fundamental, de ahí la importancia que tiene para nosotros el llevársela a los muchachos, no con la rigurosidad que la ven en la escuela o dentro de la misma universidad, sino mostrarles que la matemática también tiene una parte recreativa, una parte amena, una parte dinámica y que a través de la matemática se fundamentan áreas como la tecnología, áreas en la investigación a nivel investigativo, los físicos, los grandes ingenieros, las telecomunicaciones por ejemplo, tienen que hacer uso de herramientas matemáticas un poco más complejas de pronto, pero que es eso, es la matemática la que nos permite avanzar tecnológicamente a nivel universal. Los estudiantes cuando pasan a la universidad, el sostenimiento en los primeros semestres es primordial y a veces se aburren porque no entienden las matemáticas o no entienden los problemas, no entienden la estadística, pero lo que queremos es fortalecer eso para evitar la decepción del mismo estudiante. En el colegio es muy maluco porque en matemáticas es que ahí siempre me toca por la mañana a la primera hora y yo llego casi a dormir, entonces en cambio aquí ya estoy ya más tranquilo. Aquí no hay compañeros que fastidian mucho, aquí es a estudiar y ya, eso me gusta a mí. Yo ahí mismo que salga del colegio vengo acá a la nacional a presentarme y a estudiar arquitectura. Teníamos un estudiante en uno de los cursos de los nivelatorios que era un señor ya mayor que hacía muchos años había salido del bachillerato, pero tiene su anhelos y deseo de ingresar a la universidad nacional a hacer una carrera profesional. Cuando llega al nivelatorio lo primero que dice este estudiante es, yo no sé nada de matemáticas, se me olvidó sumar y restar fraccionarios. No sé si no sumar con calculadora. Y ya cuando terminamos la parte de matemática decía, profe, es increíble todo lo que he logrado aprender y recordar y que yo pensé que era imposible volver a evocar esos tiempos. Lo más difícil en estos momentos lo que estamos viendo, pues porque es tema de once y de décimo la trigonometría, pero con el tiempo la voy a practicar y ya. A mí en séptimo me gustaban mucho las ecuaciones, las que ponían en cien, cien, cien. Y ahora ya que llegué a noveno, es como resolver las ecuaciones que serían los métodos de eliminación, de determinantes, de igualación, todas esas ya me están gustando mucho. Las aprendí muy fácil. Y hemos tenido experiencias muy bonitas en que los estudiantes vienen acá, a pesar de que son tan jóvenes, ellos se sienten como si fueran ya universitarios. Esa madurez, esa responsabilidad. De la matemática me gusta es que es lógica y que es exacta. Ahí no puedes opinar, yo opino que ese límite no funciona o no existe, no es que tú opines, es que realmente se puede demostrar y verificar muchas situaciones y muchos elementos en matemáticas. Baldor ya no nos asusta, ya no es el terror de los sueños de los muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!